Muy buenos días a todos. Presidente de la Generalitat Valenciana, Ministra de Ciencia e Innovación, Presidente de las Corts Valencianas, de la del Gobierno, Alcalde de Alicante, nuestro anfitrión, autoridades, miembros del jurado, queridos premiados, queridas premiadas, familiares que se acompañan, señoras y señores. Es realmente un placer para la Reina y para mí entregar estos Premios Nacionales de Investigación 2022 y hacerlo aquí en Alicante, en este extraordinario cruce de caminos y en la Casa Mediterráneo, esta antigua estación de ferrocarril Benalúa, que se llamaba y es actualmente desde hace diez años que se inauguró un espacio de conocimiento mutuo y acercamiento entre los países de la cuenca mediterránea. Y hoy lo es también de reconocimiento y de gratitud a vosotros, a los premiados y premiadas de esta edición, por un trabajo riguroso, por su perseverancia, por su exhaustividad, por sus valores, por una labor comprometida y constante, cuya finalidad última es contribuir al bienestar colectivo, al progreso social. Así que, antes de nada, nuestra enhorabuena más sincera a todos ellos, a los premiados, por recibir este reconocimiento que tan bien se lo han ganado. Y también, antes de continuar, queremos, por supuesto, transmitir nuestro recuerdo más cariñoso a la familia, aquí está presente Patricia, su viuda, y quizá algunos más familiares de Luis Moreno, y a sus compañeros también. Él ha sido reconocido con el premio Pascual Madoz en esta edición de 2022 y, como saben, pues tristemente falleció el pasado 23 de enero. A su vida, como decía, pues todo nuestro cariño y nos recordamos todos de él hoy, especialmente. Recientemente, la reina y yo tuvimos oportunidad, de forma ciertamente bastante seguida, de estar en Zaragoza, con motivo de los Premios Nacionales de Cultura, y en Avilés, Asturias, en la entrega de los Premios de Innovación y Diseño. Y hoy, en esta ocasión, pues nos convoca la excelencia en investigación científica. Estas últimas semanas han servido, sin duda, para mostrar y para demostrar en nuestro país, también fuera de él, el magnífico potencial y el enorme talento de profesionales sobresalientes en ámbitos tan diferentes y, al mismo tiempo, tan fundamentales para nuestra sociedad. Es realmente un honor poder acompañaros, como hoy, edición tras edición, conocer vuestros trabajos, seguir vuestras trayectorias. Y es un orgullo saber que contamos con vosotros en la vanguardia de nuestra sociedad. Queridos y queridas premiados, desde 1982, año de creación de estos premios, hasta nuestros días, cuatro décadas después, se ha desplegado en nuestro país una amplia cadena de valor, permitidme la expresión, cuya solidez la proporcionan precisamente los esfuerzos de investigadores como vosotros y de grupos de investigación, como aquellos a los que muchos de vosotros pertenecéis, con trabajos cuyos efectos podrán ser más o menos inmediatos y su repercusión mayor o menor, pero todos ellos tienen la clara vocación de hacer algo grande, algo extraordinario y de impacto o influencia positiva en la sociedad, independientemente del área de especialización del que se trate. La investigación, vamos a decir una obvidad, es fundamental. Evidentemente lo es, por los resultados que se obtienen de ella, pero también por los procesos, como habéis dicho esta mañana, por los métodos que conlleva, por el aprendizaje también que implica, que todos en sí mismos también generan conocimiento, buenas prácticas y mejoras generales, a veces de forma imprevista. Y es indispensable desde un punto de vista social y también desde un punto de vista de país, de proyecto de país, porque no puede abordarse una transformación de país, una modernización con visión de futuro sin basarse en la ciencia, sin basarse en el conocimiento. Los ciudadanos la han podido comprobar bien con el ejemplo más reciente de la pandemia y la conclusión es nuevamente contundente. Ante nuevos retos, solo se conseguirán avances si la ciencia, si la evidencia científica guía la toma de decisiones, fundamenta el diseño de las políticas públicas. En este sentido y ante estas perspectivas, cobra fuerza esa recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos que aprobó la UNESCO en la Conferencia General de 2017. Y que reconoce la ciencia como un bien común para todos. Las personas, sus valores y necesidades deben ocupar, y esto es algo inamovible, el centro de la actividad científica, orientando la priorización del trabajo investigador y su transferencia efectiva. El compromiso de la ciencia con la sociedad se apoya y fundamenta en esta profunda convicción. Señoras y señores, a lo largo de los años, la propia investigación ha evolucionado, evoluciona continuamente. Se puso de relieve en la pasada edición, en ese diálogo entre algunos de los premiados, ya que cada vez decían ellos, se van difuminando más las fronteras entre disciplinas, gracias a la diversidad de enfoques y de métodos que se adoptan. También, por supuesto, al espíritu de colaboración de la comunidad científica. Pues bien, estos premios también lo han hecho, han evolucionado, porque, como bien se ha visto, por primera vez, además de los premios ya consolidados de labores profesionales destacadas y de trayectorias investigadores, se reconoce en esta edición el talento joven, que desde luego existe y mucho en nuestro país y al que es necesario dar todo el realce posible. Tenemos como sociedad, como país, que darles más proyección a los jóvenes, talentos, más apoyo, más oportunidades, para desarrollar su potencial y capacidades al máximo. Lo cual implica o exige que también seamos capaces de retener ese talento, como bien recordabas, ministra. Aunque, por supuesto, y yo creo que todos ellos lo corroboran, ese talento, esas personas, conviene que se muevan, que viajen, que conozcan el mundo y que se nutran de lo que está ocurriendo y lo que se está haciendo en otros países. Pero debemos ser más capaces de facilitar su retorno y en eso también estamos. Así pues, esta edición inaugura los premios para jóvenes y lo hace con diez modalidades que llevan el nombre de Investigadores Españolas Ilustres. De este modo, se rinde también un merecido tributo a las científicas que han contribuido al progreso de nuestro país. Al mismo tiempo, que sirve de incentivo para la presentación de candidaturas entre nuestras jóvenes investigadoras y científicas. Permitidme que me dirija a los jóvenes en esta ocasión un poco más, de forma más directa. En la pasada edición de este diálogo, como el que hemos escuchado y presenciado hoy, se les preguntó a los premiados qué les dirían, qué consejo les darían a los jóvenes investigadores como vosotros con carreras prometedoras. Y los tres coincidieron en el mensaje mantener la pasión y la vocación, algo que también hemos escuchado en la conversación de hoy y también en el vídeo que se ha proyectado. Puede parecer sencillo, pero en absoluto lo es. Todos sabemos que el entorno investigador es muy exigente, que las condiciones en las que se trabaja y trabaja la comunidad científica deben seguir mejorando. Pero reconocimientos como estos deben seguir inspirando vuestro trabajo, haciendo que cada día sea mejor, demostrando el gran potencial investigador de nuestro país, demostrando que vuestra entrega a la ciencia y los apoyos que recibís sirven ambos a esa gran causa del bien común. Formáis ya parte de esa cadena de valor a la que me refería al principio y de la que forman parte trayectorias muy consolidadas e incuestionables de las que aquí tenéis entre vosotros una buena y ejemplar muestra representada por los premios nacionales, digamos, senior de hoy. Hoy habéis conseguido algo verdaderamente importante en vuestras carreras y por eso estamos seguros que volveremos a veros en otros foros, en otras entregas de premios. Así lo esperamos. Señoras y señores, queridos premiados, todos ya sin distinción, en el 30 aniversario del fallecimiento del excepcional investigador y maestro don Severo Ochoa, quiero recordarle, a través de sus propias palabras, cuando dijo la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Muchas gracias a todos por hacer que siempre valga la pena. Gracias. 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 Gracias.